Muchas gracias, diputado presidente y compañeros diputados. En encuentro social tenemos muy claro que es necesario que se aplique siempre y con firmeza la ley, más aún cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la dignidad de la persona, salvaguardar la protección de la familia y por supuesto el interés superior del niño. Precisamente por eso, en la proposición presentada hoy por nuestro grupo parlamentario, hemos solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación que se realiza con relación a este tema, más aún cuando hay implicados funcionarios del sistema DIF Sonora. El proceder de la Procuraduría Estatal, en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, lo que ocasiona cuestionamientos públicos muy válidos, cuando se tratan de cuestiones relacionadas más aún con la niñez, y ha sido contradictorio y poco transparente en la investigación. La autoridad estatal hizo público, como lo acaba de comunicar la diputada Beltrones, hasta hace muy poco esta red de tráfico, aún cuando desde 2012 se presume que operaba esta red y en marzo de este año se hizo una denuncia, se comunicó por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta alerta de que algo estaba pasando con respecto a este tema y que involucraba funcionarios estatales y que inclusive tenía esta red de alcances internacionales. Insistimos, este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia, a negligencia por parte de la autoridad. Y por eso es que los diputados de Encuentro Social apoyamos la propuesta que en este momento estamos discutiendo para el esclarecimiento de hechos tan aberrantes. El bienestar y la protección plena de nuestro niñez debe ser un asunto primordial para esta Cámara. Es un tema que nos demanda desde la Constitución el proteger el interés superior del niño. Pero también no es un tema menor esta práctica común de violencia hacia las mujeres desde las cuestiones obstétricas cuando se encuentran sobre todo en una situación vulnerable. Hoy se les ha obligado, se les ha amenazado, se les ha presionado para renunciar a algo que es fundamental, al cuidado y protección de sus hijos. Pero también hay otras denuncias con respecto a obligatoriedad para aplicar algún tipo de anticonceptivo e inclusive hasta operaciones como salpingoclasia. Esto es algo que tenemos que darle seguimiento como legisladores. No debemos, por tanto, pasar por alto la grave violación que sufrieron en sus derechos los pequeños y sus familiares. Tenemos que ser muy realistas. En el mejor de los casos, estos niños fueron entregados por familias que realmente querían adoptarlos. Pero también tenemos que tener muy claro que hay situaciones que son muy preocupantes en México y que pueden estar incidiendo en este tema. Estamos hablando de la esclavitud sexual y estamos hablando de la pornografía infantil. México ocupa el primer lugar mundial en emisión de pornografía infantil. De ahí la importancia de que la PGR tome cartas en el asunto y la policía cibernética sea fortalecida para el seguimiento de estas cuestiones. Pero también ocupamos el primer lugar en producción de pornografía infantil a nivel mundial. Entonces, este tema nos obliga a que se tomen cartas en el asunto de manera urgente. En el número 21 de las proposiciones como puntos de acuerdo del orden del día de hoy, hay un punto, hay ese tema precisamente en el cual solicitamos al gobierno de Sonora que la Procuraduría de Justicia del Estado difunda los resultados de la investigación incoada contra funcionarios del DIF estatal. También pedimos al gobierno del Estado de Sonora para que a través del sistema DIF informe las medidas tomadas para prevenir que estos casos no se vuelvan a repetir, estas prácticas ilegales no se den. Y le pedimos en un exhorto a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia acerca de la situación que guarda la niñez institucionalizada, así como información sobre el número, las características, la situación jurídica y la localización de los menores bajo la guarda y cuidado del sistema DIF, además de los protocolos que se tienen para la seguridad y resguardo de dichos menores. Por lo que pido a la diputada promovente del punto de acuerdo que estamos discutiendo, diputada Silvana Beltrones, nos permite incluir en los resolutivos de este punto de acuerdo nuestra propuesta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Martínez. Gracias. 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 Gracias.